Buenas tardes a todos y a todas en esta magnífica, colorida, ambiental, internacional cocina porque estamos compartiendo espacio con el grupo de jóvenes polacas que están aprendiendo a hacer nada más y nada menos que tortillas españolas después de haber hecho con las mujeres de la Asociación de Lucha contra el Cáncer estos magníficos roscos de huevo y en este entorno que es el entorno ideal e idóneo y con tres pedazos de cocineros impresionantes como Miguel, como Toni y como Diego y el mejor concejal de juventud del mundo entero pues en este entorno vamos a presentar el tercer curso de cocina y pastelería Independízate para los jóvenes de nuestro municipio que unos ya se han iniciado y han aprendido, se han sorprendido, les ha gustado muchísimo y otros están a la espera de apuntarse a este curso que ahora Miguel Ángel nos dará datos del mismo para que a todos aquellos jóvenes que quieran aprender cocina, repostería, sorpresas de la cocina, recetas pues no pueden faltar al mismo a ellos, a estos magníficos cocineros los teníamos por aquí hace unos días además en noticias de Ideal en el concurso, no tanto en concurso sino en la experiencia de aprender a hacer ensaladas saludables que organizaba la Asociación Lucha contra el Cáncer de la mano de Encarni y que nos sorprendieron, nos sorprendieron a ellos, ahora no lo dirán en esta práctica de hacer ensaladas saludables pero casi que son plantillas, ya son plantillas del Ayuntamiento les queremos agradecer de verdad que estén aquí con nosotros una vez más porque están creando escuelas, están siendo generosos con todo lo que saben transmitirlos al resto, en este caso a los paduleños y paduleñas y lógicamente nosotros los queremos mucho porque como digo se portan muy bien con este pueblo pues en este entorno le vamos a ir pasando la palabra a ellos para que nos digan primero Diego un poco qué contenido va a tener este curso luego Tony y Miguel pues que nos cuenten su impresión de lo que es este taller de cocina, este aula que está subiendo un contenido permanente y qué les parece desde el punto de vista del aprendizaje de la cocina y luego ya Miguel Ángel nos va a hablar de los datos técnicos de cuándo, qué fecha es el curso, en qué horarios cómo nos podemos apuntar y este tipo de cosas así que animaros, esto está de lo más ambientado vamos a aprender muchísimas cosas y va a estar pues muy, muy, muy fructífero el venir por aquí así que Diego, cuéntanos un poco en qué va a consistir este curso para los jóvenes Bueno, pues este curso va a ser, bueno aquí acompañado con estos grandes compañeros que tengo, con Miguel y Tony y falta uno, pero lo hemos castigado hoy total que hoy no ha pedido el hombre venir, está ocupado y ya está total, pues bueno, pues más o menos siempre los que hemos hecho actualmente atrás siempre con nuestras renovaciones y nuevos platos y de pastelería también, todo eso es decir, que vamos a aprender unos nuevos meses tres, dos o tres meses ya lo que Miguel Ángel diga y vamos a hacer una cocina pues la que estamos hechos aquí a tiempo atrás una cocina pues tradicional, dentro de lo tradicional actualizada un poquito, ardía y un poco más que decir y lo que estoy diciendo, lo que se me ha olvidado también decir el cursillo que hemos dado también a los niños del Olivarillo que han sido, pues han sido unos 70 niños que hemos empezado por hacer una pizza seguramente tan fácil, con de verdura y un pincho de fruta, es decir, que han estado quizás, quizás haya sido el curso más bonito que haya dado porque los niños de 7 a 8 años pues han sido fantásticos, de verdad y qué voy a decir para más gente más joven pues que aquí estamos y afuera de eso pues están aquí mis compañeros que colaboran en todo lo que lo que vayamos a hacer aquí en este pueblo y en Granada y siempre tenemos el padú por bandera eso que coste, y ellos y ellos lo saben, el otro día estuvimos también ya a Toni lo va a hablar tuvimos unas vacas, los terneros ahí y degustándolos estuvimos, en fin, pasándolo bien y es decir, que el curso pues para gente joven ya lo dirá Miguel Ángel no tan joven, también, mujeres yo que sé, chavales jóvenes y no tan jóvenes, ¿no Miguel Ángel? bueno, pues nada pues aquí le dejo la palabra a Toni pues vamos pasando por allá a Toni, venga gracias Diego bueno, ante todo quiero felicitar al ayuntamiento y a Diego a nivel personal porque verdaderamente la labor que se está realizando en Padúa es un referente hoy y para nosotros un orgullo pues participar cada vez que Diego nos solicita ¿por qué? porque defender la gastronomía y defender sobre todo esos platos tradicionales que en los pueblos se mantienen y se viven es algo primordial la verdad es que nosotros que dedicamos nuestro tiempo libre pues eso a fomentar y a sobre todo pues aportar esos conocimientos que hemos adquirido durante años a gente que verdaderamente le place y le gusta el mundo y la vida de la cocina es verdad que llevamos un periodo en el cual hemos pasado de hacer la jornada de la cocina tradicional granadina durante dos semanas en las chitas hace poco estuvimos aquí en Padús que ya como ha dicho el señor alcalde aquí estamos ya en plantilla fija porque cada vez que nos solicitan venimos y además con mucho agrado y mucho orgullo porque es el segundo año que se ha hecho pues ese certamen de cocina oncológica que los chavales han participado de una manera fenomenal además muy motivados y el año pasado ya lo hicieron y este año exactamente igual y Diego ha dicho que terminamos de participar en un proyecto que la Junta de Andalucía junto con la Universidad de Córdoba y de Sevilla están desarrollando para la viabilidad de la vaca pajuna autóctona de Sierra Nevada y eso pues nos ha aportado también el hecho de aportarles a ellos las posibilidades gastronómicas que esta carne tiene es decir un proyecto muy ambicioso y que creo que si es viable será interesante para toda la provincia de Granada y podremos utilizar nuestras propias carnes en nuestro mercado esto hoy que estamos aquí pues me parece fenomenal de esta idea de desarrollar un aula pedagógica de cocina en la cual la gente pueda y con el patrocinio y el control de Diego en lo que es la elaboración de platos pues estoy seguro que será un éxito permanente porque la verdad participa de una manera altruista muy motivado y la verdad todos sus conocimientos ponerlos en práctica y en funcionamiento y que los chavales jóvenes y no los no jóvenes participen y lo vivan yo creo que es algo esencial y yo verdaderamente felicito esto y nosotros mientras podamos estaremos disponibles para venir aquí al Padú a participar en esta en esta aula de cocina así que muchas gracias por invitarnos y le paso la palabra a Miguel Miguel Buenas tardes están preparando unos roscos paduleños están muy buenos hay dos clases de roscos uno de naranja y otro que es el clásico el clásico que se hace y luego después van a hacer una tortilla de patatas que en un tiempo la ganó mi amigo Claudio García Galindo de Melilla Castilla que hizo la tortilla de patatas que fue la mejor de España en Madrid estaba ayer en Melilla Castilla cuando lo hicimos y quedó el primer premio y yo estoy muy contento del aula que se está haciendo he comentado al alcalde del Castillo que a veces hace un aula de cocina también para poderle dar las clases allí porque hay mucha juventud que está perdida yo llevo cuatro años que estoy dando clases de cocina a cocineros vocacionales estoy muy contento con lo que se está haciendo y ahora me tienen dispuesto como el chef que es el que manda aquí el que lleva la palabra el chef Toriparra y hacemos lo que él diga junto con Diego que vamos todos a comparsa de él porque el que organiza el que decide el que hace el que da punto es Toriparra lo demás vamos a hacer con parza así que es verdad mentira Diego y muchas gracias y agradecido por todo le paso la palabra aquí al concejal de Cultura bueno pues buenas tardes la verdad es que no son buenas tardes son buenísimas tardes porque tenemos un olfato fenomenal hoy aquí con los roscos con la tortilla que nos van a empezar a degustar y bueno yo me alegro de que hoy estemos aquí la juventud y la veteranía participando y haciendo partícipe a la gente de nuestro pueblo tanto desde Polonia que somos ya hasta internacionales Granada Polonia Paduleño y bueno pues entre una de las actividades de las que hoy estamos aquí pues para presentar el tercer curso de cocina y pastelería independiza de cocinando quisiera recordar que darle por supuesto las gracias a Diego porque si no hubiera sido con él este curso nos hubiera desarrollado ya en el 2012 en el 2012 empezamos en lo que era la bodeguita del prójimo porque el ayuntamiento no contaba con con aula de cocina en ese mismo curso nos desplazamos a la guardería y el año pasado en el 2013 pues bueno ya nos desplazamos aquí abajo en una de las habitaciones o aulas que tienen en los bajos del centro médico bueno y como lo dijimos el año pasado con lo que quedó de Elías que fueron los fregaderos en fin cuatro cositas que quedaron y esto es como como la hormiguita ¿no? todos los años un poquito hasta que hemos configurado un aula de cocina bueno digamos coqueta ¿no? con los términos y los medios que tenemos algo utilizable y práctico y aquí estamos hoy para presentar ese tercer curso de cocina y pastelería yo en primer lugar darle las gracias como ya he dicho a Diego y a todos los cocineros que vienen altruistamente ninguno cobra están aquí las veces que le hagan falta y se lo solicitamos no solamente hoy como ha dicho Manolo con el concurso gastronómico de la feria con cualquier actividad de los colegios o del instituto y hoy pues con el tema de la actividad también del intercambio juvenil de Polonia con Padul y Padul con Polonia ¿no? también decir que bueno el año pasado hubo más de 70 jóvenes el primer año también hubo otro un gran número de jóvenes y este año pues recordar que todos los que estén interesados este viernes 14 de febrero a las 7 de la tarde en el salón de plenos del ayuntamiento pues bueno tendremos una reunión pues Diego y todo aquel que quiera apuntarse al curso de cocina recordar que bueno va enfocado a jóvenes de 16 a 35 años como ha dicho antes Diego no excluimos a nadie todo aquel que quiera participar que se venga por el salón de pleno y bueno a ver cómo podemos hacer los grupos y en dos meses tres meses o después de verano o hasta verano en fin ya lo vamos viendo y lo vamos tratando lo vamos perfilando yo recordar y darle las gracias también desde aquí porque si la colaboración de diferentes establecimientos y empresarios de Padul como sabéis a los alumnos el curso es gratuito ellos solamente pagan lo que es los alimentos que se compran que los compra Diego que también tiene que ir los compra y hace su trabajo porque también se desplaza los compra algunos restaurantes o cocineros también otros cursos han traído cosas y lo han aportado gratuitamente bueno la cantidad ya la trataremos allí el día de la reunión el año pasado fueron 70 euros una media de 6-7 euros por día porque quiero recordar que fueron 8 tardes lo que dura el curso por cada grupo por lo cual 6-7 euros creo que lo pasan genial aprenden un primer plato ¿no Diego? un segundo plato un postre y bueno por 6-7 euros degustan comen elaboran y aprenden ¿no? y nada pues decir que bueno para Visa Padul Arte Gráfica Autoscuela San Sebastián Computer Estores Centro Óptico Padul Clínica Dental Hidalgo Pérez Bay y Bocadillería Trambía pues darle las gracias como decía antes porque también a los alumnos se les da un uniforme se les da un gorro se les da una camiseta se les da un mandil pues bueno para que estén acorde donde estamos en un aula de cocina ¿no? y por mí pues nada invitar a todos y a todos los jóvenes y a los menos jóvenes que participéis que vengáis que os enteréis en la reunión informativa del viernes 14 a las 7 de la tarde en el salón de pleno y bueno yo también darle las gracias a Manolo porque siempre está con los jóvenes y prueba de ello es que está aquí hoy y nada espero que disfruten todos del aula de cocina y ya digo con las mejoras que les vamos haciendo pues intentamos de que tengamos